Esta gran noche espectacular Doña Irma me preguntaba ¿Por qué no se salió del sur? El lanzamiento de este video Exacto El lanzamiento de este video Dos besos llevo en el alma Y otra y que no se amará tan bien Dos besos llevo en el alma Y otra y que no se amará tan bien Dos besos llevo en el alma De la llodona y el periferón A ver el aplauso Buenísimo el aplauso Llevo Para la canción que hubo esa apariencia Familia Esa no es